La razón para llegar a casa, una princesa que me va a esperar La que juega siempre con muñecas, la que cada día crece más Ella tan solo con una sonrisa, sé que todo se lo quiera dar Ella me alegra en la existencia, me da el motivo para luchar Y sé que un día ella se irá de casa, pero no importa La quiero ver crecer, porque eres tú, mi princesa Come with us and you will see, this is Halloween This is Halloween This is Halloween He's actually always going to be girlfriends This is Halloween Here is Halloween